...Luna Austral, es un grupo de música folclórica que se forma el año 2002, en octubre del 2002. Se ha presentado ya en un ciclo de eventos, tuvimos también el placer que estuviera en el cumpleaños de escuela, ¿cierto? Y ahí, iban a conocer su trabajo. Está llevando a cabo un proyecto de forma privada, muy interesante, vinculado con su repertorio y con su nombre, ¿cierto? Que son dos ciclos culturales en distintos barrios de Córdoba. Uno se llama Canciones para escuchar cuando sale la luna y mate con canciones antes que salga la luna. Estos son los dos proyectos. Bueno, sus integrantes son Daniel Ventura, que toca la esquina y las seis vientos. Guillermo Gardenal, percusión y accesorios de percusión. Juan Manuel Fernández, Guitarra y Voz. Con los temas que van a interpretar, los van a presentar ellos mismos. Así es que los dejo con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!